Pa, 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 impuestos, sí, ya sé, es una lata, estáis más pobres que una rata Y llego yo y subo impuestos y te cagas en mis muertos Pero, ya me dirás, el Estado no da pa' más Subo el IVA al infinito porque me sale del pito ¿Qué sé, qué sé, qué sé, qué sé, qué sé, qué? ¿Impuestos? Ya verás tú eso, impuestos Porque solo hemos empezado a subir los impuestos Pa, 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 impuestos, sí, ya sé, es un problema, el recorte es mi lema El país se va a la ruina y líos de plastilina Por mi barba, te aseguro, no nos queda ni un duro Subo el IVA hasta el cielo, te la metemos a pelo, sí, 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 no ¿Impuestos? Te repito que... Impuestos Tengo un amigo que le gusta subir los impuestos Un, dos, tres, impuestos, sí, sí, os lo aseguro Nos vamos a tomar por culo Subo el IVA a una mijita porque me salgo de la punta Soy Dios, mira que... Mira que... Gracias por ver el video.